¿Qué pasó mi copa Miguel el Cerillo? Buenas noches compañeros Miguel el Cerillo ya por la parte de donde anda, donde anda por Jalisco Salud, de nombre del Ere Israel que ya lo saludamos También anda compañeros Miguel el Cerillo, el pelo de Cerillo ¿no? Buenas noches viejo, bendiciones, tira cambio, tira cambio Miguel El Cerillo y 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 el Cerillo ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos... Te van a hierzar. No te van a ERRARMARES, no te van a buscar un rato, vamos a jugar. Aguantes fiestas. Pues ya tenis, ya tenis, ya vengo, alquiler Ahí en las marcas cosas están en las ruas, entonces van a buscar una rueda con el disco con el helen. El siguiente juego de la pista, es el 100. Es el 1 de la mañana, José Lina, el Río de Guayamón. El 1 de la mañana, es el 1 de la mañana, es el 1 de la mañana. ¡Claro, hay un último aspecto para que se va a hacer la copa de la cara, no hay mentira! 3 2 3 3 4 4 5 5 6 8 7 8 8 9 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!